Bueno, esta madrugada se ha conformado una comisión y han partido justamente a las 3 de la madrugada. Se han soldado hasta la localidad de Aucapatas, a la población donde presumiblemente se encontraría el niño. Parte del Ministerio de Gobierno, parte del Ministerio de Justicia y todo el equipo especializado del Ministerio Público, tanto fiscales como médicos del IDF, como incluso de laboratorio. Se ha conformado un equipo multidisciplinario y ellos van a ir en situ al lugar, así mismo se ha soldado al Ministerio de Justicia con su personal, efectivos de bomberos, canes. Para poder establecer todas las denuncias que han planteado los familiares. Primero establecer... Pero vamos a hablar de este delicado caso que nosotros compartimos con usted el día viernes, con detalles importantes sobre la denuncia de los papás afligidos por la desaparición de su hijo. Con nosotros la Teniente Gabriela Coca, directora de la División de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Bienvenida, un placer tenerla, Teniente. Buenas noches, gracias a todos. Bueno, la pasada semana todos nos quedamos sorprendidos con esta información, una denuncia muy delicada. No, sí, sin duda se ha recepcionado ya esta denuncia que se ha perturbado con relación con el Ministerio Público. Ante el conocimiento, la policía ya ha activado sus mecanismos de búsqueda, se ha reforzado el personal y se han trasladado hasta esta localidad justamente para que se pueda corroborar estos extremos. Obviamente ha sido una coordinación que ha tenido un fortalecimiento y apoyo más bien de varias instancias, con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno y, por supuesto, con el Ministerio Público. Sin embargo, habiendo ya la comisión avanzada en horas de la madrugada del día de hoy, estamos ya esperando los resultados del trabajo que se ha realizado en esta localidad. Bueno, yo voy a dar lectura a un comunicado que daba a conocer el Ministerio de Justicia porque tiene que ver justamente con esta comisión. Dice, la Comisión Interinstitucional conformada por los Ministerios de Justicia, Transparencia, Fiscalía de Gobierno, Instituto de Investigaciones Forenses y la Policía Nacional se constituyó hoy en una de las minas de la Cooperativa Santa Bárbara ante la gravedad de la denuncia de los padres del niño Joel, quien por relato de su familia habría sido presuntamente sacrificado en un rito en el interior mina. De acuerdo con los informes de los funcionarios de la Dirección General de la Niñez y Servicio Plurinacional de Atención a la Víctima, el Ministerio de Justicia, la Comisión Integrada y más, realizó un gran despliegue ante el clamor de los padres del niño desaparecido el 14 de septiembre. No se encontró rastros de restos humanos en el lugar. Tras este operativo, la Comisión determinó retornar a la Ciudad de La Paz y se anunció que se va a continuar con las investigaciones para dar con el paradero de Joel. La Comisión, que estuvo conformada por más de 50 servidores públicos en diferentes instituciones, se trasladó esta madrugada, como bien nos decía la Teniente, y realizó el trabajo de verificación y rastrillaje en la zona. ¿Quiénes viajaron al lugar, por favor, Teniente? Bueno, a partir de la instructiva que se ha recibido del Comando General, ha viajado personal especializado de la Policía Boliviana justamente para la búsqueda de personas. Están las unidades de bomberos, la unidad de CANES, UTOP como refuerzo al trabajo que se está realizando, personal de la FELCC, de la División Trato y Tráfico, y obviamente se ha coordinado esto y se ha contado con la participación del Ministerio Público, con el apoyo del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Gobierno. Bueno, es decir, ha ido un equipo bastante fortalecido, creo, y desde todo punto de vista se han agotado los esfuerzos para poder corroborar los antecedentes y la denuncia, en todo caso, que los padres de familia han presentado respecto a Joel. Bueno, esto no descarta que nosotros continuemos con este proceso de investigación, hay actividades todavía que se van a realizar y, bueno, ya tendremos los antecedentes. Ahora, Teniente, ¿tenía una, no sé, pues una lista de lugares o minas que se iban a inspeccionar? Bueno, se ha trabajado referente a la información que se ha recibido por parte de los mismos comunarios del lugar, la información que han recepcionado los padres. Se ha verificado estos ambientes, por supuesto se ha trabajado sobre esta referencia y, bueno, ya estamos esperando los resultados de la comisión como tal y esperando su retorno. Ahora, muchos decían, entre reacciones, se ha dejado pasar mucho tiempo. Tal vez las personas, por la... Cada denuncia que se hizo, además, identificando a la mina, a las personas y demás, reaccionaron rápidamente, sacaron los restos y los llevaron a otro lado. ¿También se podría manejar esta hipótesis? Dentro de cualquier proceso de investigación se manejan varias hipótesis, ¿no? Una de ellas podría estar vinculada, tal vez, con las referencias que han dado los padres de familia. Sin embargo, comentarte, Briscila, que ha habido un trabajo previo que ya ha realizado la Policía Boliviana en coordinación con el Ministerio Público. Obviamente, son actividades dentro de ese proceso de investigación que ya han sido efectivizadas al conocimiento del hecho. En la misma localidad también, sin embargo, se ha ampliado más bien con el personal, los recursos humanos que han reforzado estos operativos, estas intervenciones y los rastrillajes, justamente para verificar otros espacios más que podrían relacionarse a este hecho en particular. En todo caso, ya te decía, estamos a la espera del retorno de esta comisión y, bueno, las posibilidades y los actos de investigación van a continuar hasta que nosotros podamos dar con la ubicación del paradero de Joel. Ahora, Teniente, en base a este trabajo previo que ha hecho la Policía y ahora con el respaldo de estas otras instituciones, me imagino que habían, no sé si llamarlo indicios, pero darle mucha credibilidad a lo que dijeron los papás y los comunarios, como que la policía también entró en duda y dijo, puede ser que esté pasando esto, es porque ustedes también hicieron algún trabajo previo. ¿Qué trabajo hicieron para que al final toda esta comisión se traslade? ¿Algo debió inquietarles? Al conocimiento del hecho, Priscila, y de las manifestaciones que se ha tenido por los lugareños, es que se ha tenido también una referencia con estas características, justamente por esta información es que se ha realizado este proceso de intervención y rastrillaje en coordinación con estas unidades más y estas instancias del Ministerio de Justicia y Gobierno. Y bueno, ya bien has leído el resultado o la publicación que se ha realizado a partir de esta instancia, estamos, este proceso todavía no ha terminado. Hay investigación que todavía debe de continuar, ¿no? Vamos a ampliar nuestros espacios otra vez más y bueno, ya vamos a ver los resultados que la investigación se vaya, que la investigación vaya a concluir, ¿no? Bueno, la situación de la familia es muy delicada y desde el 14 de septiembre, que no saben de su niño, tenía este ocho años. Además de estas hipótesis, ¿qué más se está haciendo en fronteras? El tema de la difusión de la información al conocimiento del hecho por la desaparición del menor es inmediato. Hay un protocolo que se sigue a partir de ese conocimiento del hecho y del registro mismo que se hace del menor. Esto ha sido puesto en conocimiento, por supuesto, de los puntos de frontera, se ha difundido a nivel nacional la desaparición de este menor como tal. Hemos coordinado con nuestros enlaces en las distintas instituciones que nos permitan emitir mensajes de alerta también, en todo caso, si quisieran o se lo identifiquen en alguno de estos puntos de salida del país al menor. Es decir, se cumple con todo ese protocolo que ya está establecido por parte del Comando General de la Policía Boliviana. Pero, paralelo a ello, el proceso de investigación se está realizando con la toma de declaraciones, verificaciones de otros ambientes, verificaciones de otros lugares más, de la misma localidad, más bien, donde el menor ha sido reportado como desaparecido. Son muchas las actividades que se van realizando Priscila, pero, en todo caso, la comisión que se ha conformado ahora para corroborar los antecedentes ha sido la que se ha trasladado el día de hoy, la que nos va a arrojar mayores resultados. ¿Por primera vez se recibe una denuncia de estas características, hablando del sacrificio de un niño para una mina? Bueno, sin duda es una noticia que causa horror a cualquier persona. Son cosas realmente que uno podría considerarlas hasta irreales. En una sociedad en pleno siglo, donde la defensa de los derechos humanos, la vida de las personas, está por encima de todo. Nosotros, como Policía Boliviana, particularmente en el Departamento de la Paz, es la primera denuncia que estaríamos recibiendo con este tipo de características, que se estarían relacionando a este tipo de rituales, ofrendas, estas prácticas que en algún momento se están manifestando. Sin embargo, no han habido casos con estos antecedentes previos, no han habido casos con estos antecedentes, sin embargo, estamos continuando con este proceso de investigación. ¿Cuál sería la recomendación para hacer seguimiento a este caso? No sé, todavía faltan algunas minas de rastrillaje. ¿Cuál sería la recomendación para la población? En todo caso, Priscila, esta investigación está abierta todavía en tanto y cuanto no demos con el paradero de Joel Condori. Nuestro objetivo principal, dentro de la misma misión constitucional que tiene la Policía Boliviana, es defender la vida de las personas que están por encima de cualquier otra situación. La investigación está activa todavía. Se van a corroborar otros antecedentes más, de acuerdo a los resultados que vayamos obteniendo de las actividades que se están realizando al momento. Hay que se están tomando declaraciones, se están verificando, te decía, el mismo lugar donde el menor ha sido reportado como desaparecido. Y de acuerdo a eso, ya vamos a establecer qué es lo que está sucediendo. El papá nos decía el anterior viernes que se había identificado a las personas que se acercaron un día antes al pequeño a darle dulces y dinero y demás. Estas personas ya fueron convocadas, están ya ubicadas. Sí, justamente ha sido una de las primeras labores que se ha hecho en coordinación con la Policía Rural y Fronteriza y la Fiscalía. Se han obtenido estos antecedentes más y sobre estas indagaciones que ya se han realizado, pues se están realizando todavía otros actos de investigación. El tema de la desaparición de los niños es lo que nos preocupa. Y el señor decía, no, no es el único caso, no se han contado del caso de otra niña que también ha desaparecido. En la zona, a raíz del caso de Joel, ¿se han conocido otras denuncias? No, justamente es que te manifestaba que este es el primer caso que ha sido denunciado ante las instancias pertinentes, que es la Policía Boliviana y el Ministerio Público, que tendrían estas características. No hemos tenido otro reporte similar, menos con otro niño o una niña que esté relacionada. No ha existido. Nosotros nos basamos en los datos reales que se recepcionan en estas divisiones de trata y Ministerio Público y no tenemos algún dato referencial anterior que se relacione con este tipo de prácticas. En todo caso, es el primero que estamos investigando que tenga estas características. Sin embargo, en este momento estamos trabajando bajo ciertas hipótesis que por motivos de investigación ya no quiero adelantarme a aquello. Sin embargo, vamos a ir descartando. Vamos a ir descartando estas posibilidades. Y bueno, el objetivo final, inicial en todo caso, encontrarlo a Joel. Y definitivamente, yo creo que todos deseamos que no sea cierto el tema del sacrificio y todo, porque realmente sería el relato de una película de terror, pero la peor que uno podría vivir. En pleno siglo XXI, con todas estas descripciones que supuestamente se hacen, de verdad esperemos que no y que se encuentre a este niño. Sería una muy buena noticia para fin de año, Teniente. Sin duda, sí. Los esfuerzos, los recursos se están extremando desde el mismo Comando General de la Policía Boliviana. Las instancias que están respaldando este trabajo. Y bueno, nosotros estamos en procura de dar con la ubicación de Joel y devolverlo a sus padres, ¿no? Sano y salvo. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Gracias, Teniente. Muchas gracias. Amigos, nos vamos a una pausa. Ricardo. Son 22, los minutos que nos separan de las 23 horas. Siga con nosotros, volvemos en breve con Todo a Pulmón.